Bueno, Gustavo Santos, también en la inauguración de la obra de gas en el Hospital Municipal de La Falda. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Javier, Juan, a todos, la población de La Falda en este municipio. ¿Estás recorriendo la zona o vino específicamente? No, 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 no. Que también fue magnífico esta edición, pero hoy este hecho es tan importante. Me adembro que tal que, como bien saben, no solamente venda servicios para la población de La Falda, sino que alguna parte de todo lo haya publicado. Bien, políticamente, ¿cómo la ve a La Falda? Sí, muy bien, la verdad. Pero lo que me acuerdo es decir, La Falda es probablemente el modelo de lo que yo aspiro para Córdoba. Si me acuerdo serio, de fondo, de calismo y el pro, me parecía muy importante. Acá es el lado de la comunidad, se comparte la gestión, se trabaja juntos, se comparte el gobierno, y esto es lo que yo aspiro para toda corte. Bien, ¿cuáles son sus aspiraciones en la provincia? Voy a estar donde los cordobeses más me necesitan. Yo no he, no he, lo he dicho hace muy poquito, lo he dicho ante una pregunta, como la vida, se le deja ante la provincia. Si tengo que ser, pedirle una gobernación judicial, pero voy a estar donde los cordobeses más me necesitan. Lo que no voy a hacer es dejar Córdoba, dejar México, esta provincia que amo, donde tengo todas mis raíces, donde soy o el que soy. ¿Cómo se van a evitar las peleas para llegar al poder? Bueno, yo creo que cuando hay más de una oferta electoral, hay que encontrar los mecánicos. Lamentablemente, el Córdoba no existe el espacio, sería un mecanismo adecuado, pero será seguramente por algún otro mecanismo que nos ponemos de acuerdo. Yo personalmente creo que debe de ser una interna abierta, donde pueda participar toda la población que no esté afiliada en ningún partido político. Gustavo, ¿cómo ve usted el país y la incorporación del superministro? ¿Cómo ve usted estas normativas impuestas en estos menos de 10 días? ¿Cómo ve el país? Mira, con mucha preocupación. Lo de Massa es probablemente el último tiro que me queda este gobierno, ¿no? Es casi, te diría, la última carta, pero no estoy viendo nada de fondo. No creo que nada de fondo de lo que hace falta para sacar el país de adelante pueda hacerse en el corto plazo. Me parece que lo de Massa será un esfuerzo por ir llevando a la Argentina a poder terminar, que gobiernos son su mandato. Yo tengo la esperanza de que la medida que tome le vaya bien, porque finalmente están todos los argentinos involucrados, pero lamentablemente este es un gobierno sin rumbo, este es un gobierno que ha perdido, no tiene una visión adecuada de lo que es la realidad de la Argentina y que sobre todo ha tenido un festival de gasto tremendo, de visión tremenda que se ha reflejado en la inflación, que se ha reflejado en la pérdida de empleo, que se ha reflejado en la situación social que vive la Argentina, que es dramática. También muchas deudas heredadas, ¿no? Sí, de toda la vida. A veces cuando hablan de la deuda de Mauricio, Ah, pero Macri es famoso, yo fui parte de ese gobierno, fui el ministro y estuvimos en la nación, también nosotros heredábamos 240.000 millones de deudas. Un Estado va heredando deudas. Lo importante no es tanto la deuda, sino los equilibrios fiscales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa. El gobierno de Macri hemos llegado a un equilibrio fiscal, lamentablemente se volvió disparar con este gobierno, que siguió gastando a tontas y a locas, y eso en una casa de familia, en donde sea, finalmente termina mal. Y eso es lo que nos está pasando. Una inflación que en este mes está de 27 y 8 puntos, tremenda, lo pagan los más pobres, lo pagan los que menos tienen, siempre los salarios van detrás del aumento de los precios, y la Argentina tiene que estabilizarse. Estabilizar su economía, hacer las reformas que tiene que hacer, reformas fiscales para estimular la producción, reformas laborales para crear empleo, y reformas educativas para crear una oportunidad de vida a los chicos. Yo soy un convencido, que así como Sarmiento en 1960, veo que el 80% de los argentinos era alfabeto en el censo, hizo esa revolución educativa, la alfabetización, y terminamos siendo el primer país del mundo que alfabetizó a su gente. Yo estoy convencido de que hoy el 80% de los argentinos también son alfabetos digitales. Yo quiero una formación de programación digital, de idioma, que haga que los chicos, tanto en la primaria como en el secundario, cuando egresen, estén en condiciones de insertarse en el mundo del trabajo. Una educación que se imbrite, que se una al mundo del empleo, y al mundo del trabajo y al mundo de producción. Tenemos que salvar una generación, que la vamos a salvar formándola, y formándola con los conocimientos tecnológicos que son los que va a demandar el mundo, los que ya está demandando y va a demandar el futuro. Gustavo, por último, ¿cuál es su relación con el gobierno de la provincia? Yo estoy, lo he dicho también muchas veces, tengo un gran respeto personal y político por el gobernador que ha hecho. Yo tengo mucho afecto y espero siempre lo mejor para Córdoba, y como te decía antes, si le va bien al gobierno, finalmente no va bien a los cordobeses. Yo creo que siempre se pone a hacer las cosas mejor, pero hay un respeto político profundo por el gobernador que ha hecho. Gustavo Santos, gracias por su palabra, muy amable.